La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol ha regresado a los entrenamientos tras el descanso concedido por el cuerpo técnico y ya ha comenzado la preparación del encuentro que le medirá al Valencia Club de Fútbol el próximo domingo, el nuevo Mirandilla, a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Las lesiones han mermado el rendimiento del equipo dirigido por Sergio González en la primera vuelta. Jugadores importantes en la estructura del técnico ya se han recuperado y apuntan a mejorar el nivel competitivo de su equipo. Luis Hernández ya era titular en Los Cármenes ante el Granada Club de Fútbol. Escalante ya vino acumulando sesiones con sus compañeros y era bajado por precaución frente al conjunto nazarí. Y Fede Sanemeterio regresaba en Copa del Rey ante la Arandina. Brian Ocampo ha trabajado a los márgenes de sus compañeros la sesión desarrollada en el campo principal de la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. El uruguayo ha regresado después de una lesión de larga duración en la rodilla y se tiene mucha precaución para que vaya mejorando sus prestaciones. La dirección deportiva trabaja para encontrar opciones en el mercado que mejore la plantilla, aunque deberá tomar decisiones para liberar fichas antes de realizar incorporaciones. Este martes se ha concedido descanso y el miércoles está planificada nueva sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva a partir de las diez y media a puerta cerrada.